Buenas tardes, les agradezco al nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana su honorable de la presencia, es verdaderamente para mí un honor, es decir, acompañar al poeta Miguel Enrique Flores, al poeta Luis Enrique Suentes y a la poeta Anaís Abreu, quienes se referirán a El Lago y la Torre, seis poetas bando artistas nicaragüenses, una selección y la acción trabajada por Luis Enrique Suentes con un gran amor por su patria y creo que quienes entran en contacto con la poesía de cada uno de estos poetas encontrarán que la poesía sigue siendo realmente una de las razones para mantenerlo. Entonces, Luis Enrique Suentes, que es poeta y ensayista, ha publicado el libro de costilla de tantas vidas posibles, en colaboración con Guillermo Fernández también, tradujo del inglés al español, ciudad tropical, poemas, primer libro del mítico basuartista nicaragüense Salomón de la Selva. Colabora en revistas de suplementos culturales de Nicaragua, México y España, ejerce la docencia en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Desde 2008 es su patria. Y yo agradezco a Miguel Ángel Flores la oportunidad de haber conocido a Luis Enrique Suentes. Miguel Ángel Flores es uno de nuestros mejores poetas y investigadores de nuestra universidad. Él enseña en la unidad de la posarco de nuestra universidad. Y, bueno, entre otras distinciones, es premio nacional de poesía a los gargantes por su libro Contra Suderna y lo ha dejado de traducir amorosamente a una amplia variedad de poetas. Desde Cicora hasta recientemente, todos los poetas portugueses contemporáneos han hecho un trabajo de acercamiento a la poesía para los lectores en español. Entonces, creo que es un placer que nos haga favor de estar con nosotros. Y en la de Isa Bregu, que nació en 1982, es poeta y narradora, regresada de la Escuela de Escritores de Sogem, ha publicado en los libros Un Cordero de la Llave y Validad, fue becari de la Fundación para las Letras Mexicanas, y actualmente dirige la digital artesanal y éxito. Anaís, más que un comentario específico sobre el libro, le pedimos que nos haga favor de leer una sesión de poemas que ella misma preparó, un poco para ilustrar mucho mejor lo que es y Miguel Ángel, nos van a decir. Dejo con ustedes a Luis Ezeo y a Luis Ezeo. Buenas tardes. En principio, con el que hizo nuestro amigo Bernardo Rodríguez, quiero agradecer esta oportunidad que fue un comentario que tradicionó năm буare una sesión musical. Era una sesión oficial que iba mi sea la palabra de maya ahi. Hola. Y cuando engañen una sesión viuyorare esta de matrimonio a la propiarienda el habla mía. Y cuando hablo picado devia, unos ch�를 nos inspiran una sesión una experiencia que tuve hacia el 2002 en un encuentro centroamericano de escritores que se realizó precisamente en Nicaragua durante ese encuentro la mayoría de los escritores tanto carabenses como centroamericanos en general nos quejamos mucho del hecho de la poca difusión que tiene la literatura centroamericana fuera del ámbito del disco curiosamente un poca, uno de los pocas, el poca nicaragüense de Rocha apareció con la tesis contraria la tesis de Luis era que debíamos ser entonces nosotros los poetas, los escritores centroamericanos los que debíamos salir al mundo a definir la literatura centroamericana debemos dejar de estar esperando y debemos retomarlas en silencios de los viejos escritores centroamericanos Sigas Rubén Darío, Miguel Ángel Asturias Luis Cartosa y Aragón o Salamuel que salieron a difundir la literatura centroamericana en lugar de esperar a que alguien llegara a escucharnos es un poco la idea de haber hecho esta antología esta antología de poesía avant-gortista nicaragüense la poesía avant-gortista nicaragüense se conoce poco en el ámbito en el ámbito de la vida mexicana claro está que se conoce dentro del ámbito de los escritores pero no más allá de él este libro pues nace de esta idea y también nace de la del ejemplo de los propios vanguardistas el primer ejemplo de los vanguardistas nicaragüenses fue ser capaces de hacer de Nicaragua un país contemporáneo del resto de un país contemporáneo del resto de Hispanoamérica no un país que siempre se quedara atrasado no una región que siempre se quedara atrasado atrasada respecto del resto de Hispanoamérica los fundadores de la vanguardia Luis Alberto Cabrales Luis Alberto llegado de Francia y por lo menos un techo llegado de Estados Unidos llevaron a Nicaragua las nuevas voces de la poesía las nuevas voces de la poesía en Europa y las nuevas voces de la poesía en Estados Unidos y las convirtieron en una voz con la cual pudiera dialogar el roeta los escritores nicaragüenses ese es uno de los aportes más importantes que dio en su momento o en aquel momento la vanguardia el otro gran aporte fue el siguiente la Centroamérica de los años 20 cuando surgen las vanguardias en la Centroamérica hacia 1920 es la Centroamérica de las invasiones norteamericanas la Centroamérica de las grandes dictaduras todos los países centroamericanos prácticamente todos los países centroamericanos a excepción de Costa Rica y de Panamá están dominados por dictadores sin embargo aún en ese ambiente cerrado en ese ambiente que obligaba al silencio los vanguardistas en Nicaragua y unidos a los vanguardistas de los otros países de Centroamérica lograron hacer vasos comunicantes vasos comunicantes para mantener viva la tradición literaria del ismo en este caso no solo me estoy refiriendo a Nicaragua me refiero a todo el ismo porque al fin y al cabo lo que sucede en un país de Centroamérica siempre va a tener reproducciones en los demás países entonces ese otro aporte importante fue vital para las generaciones siguientes para las generaciones que siguieron a los vanguardistas llámese los vanguardistas llámese la generación del 60 o las generaciones de las guerrillas todas esas generaciones se vieron cumplidas por esa enseñanza de la vanguardia mantener el contacto entre Centroamérica y mantener el contacto de Centroamérica con el resto del mundo también recoman ellos la aspiración de Rubén Darío nuestro paisano inevitable en el sentido de que Nicaragua fuera contemporánea siempre no solo de Hispanoamérica sino también de España esa es la otra la otra gran aportación que hacen los vanguardistas nicaragüenses y que trato de que se trata de reflejar en este yo no trato de reflejar porque reflejan ellos a través de estos problemas muchos he cruzado por otra parte a los vanguardistas en especial a los vanguardistas nicaragüenses ven que a diferencia de las demás vanguardias de centroamericanas la vanguardia específica la vanguardia guatemalteca o la vanguardia salvadoreña la vanguardia nicaragüense fue una vanguardia de derecha sí, en efecto fue una vanguardia de derecha y una vanguardia bastante conservadora al fin y al cabo todos ellos eran hijos de la oligantía nicaragüense nacidos todos en la ciudad de Granada la mayor parte de ellos en la ciudad de Granada es una ciudad conservadora por excelencia del país y sin embargo hay un patrón que se logra a la mayoría de los de los investigadores nicaragüenses cuando tocan este punto y es el hecho de que supieron superar perfectamente esa esta cuestión biológica supieron superar el conservadurismo y llegar a ser crítico sus clases sociales otra enorme aportación incluso a las mismas solidarquías porque las solidarquías después de las vanguardias se vieron un poco más liberadas de sí mismas a través de la crítica de los vanguardistas en fin pues que la vanguardia nicaragüense de esta manera nos dejó en claro a los nicaragüenses nos dejó en claro a los a los a los escritores que son sus herederos porque nos pertene sus herederos ¿verdad? nos dejó en claro que para evolucionar para que Nicaragua lograra evolucionar y dejara de ser simplemente la tierra donde nació su vendarillo que se convirtiera en algo más Nicaragua tenía que mantenerse en contacto con el mundo en primer lugar pero también no olvidar que debía mantener el contacto consigo mismo esas son las dos cuestiones que se tratan de reflejar en este libro son las cuestiones que van a encontrar en cada uno de estos poetas de los seis poetas que están aquí reunidos gracias pues agradezco a Moisés Elías Fuentes su amable participación y a continuación le dejo la palabra a nuestro maestro Miguel Ángel López gracias bueno antes que todo institucionalmente quiero agradecer a Bernardo Ruiz la oportunidad que he hablado de estar esta mañana tarde con ustedes de hablar de muy 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 brevemente de de este libro muy notable del profesor de los seis y las fuentes y a personal digo que ya personalmente quiero dar las gracias a Bernardo Ruiz por toda la amistad la solidaridad y el afecto que siempre me ha dispensado desde que nos conocimos hace ya al comienzo de nuestras vidas casi antes que todo también quisiera decir que estamos en una estamos en deuda con ahora nuestro compatriota Moisés Elías Fuentes por la preparación de este libro que reúne varias características muy notables primero una erudición y un profundo conocimiento de la poesía de la manguarda nicaragüense que es una de las más importantes que se escribió en el siglo XX segundo estaba a la altura de las circunstancias como lector de poesía y tercero algo que no se menciona mucho la muy limpia y precisa y elegante prosa con la que está con la que está escrito el prólogo y recordemos que los nicaragüenses no solo han sido excelentes poetas sino también excelentes prosistas bueno dicho esto tirar unas palabras sobre el libro de Moisés y en general sobre los vanguardistas nicaragüenses yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana en cuya noche un rueseñor había que era lombra de luz por la mañana por supuesto Félix Rubén García Sarmiento con renombre de pluma Rubén Darío nacido en Metapa el 18 de enero de 1867 en Nicaragua marcó para siempre a la poesía que se escribe en lengua española fue el poeta con letras mayúsculas que hacía sonar sus campanas de cristal como decía Santos Chocano de los sonoros versos su divisa E de Darío eran las palabras de Bernet de la música Bando Chos la música antes de todo y fue el más talentoso y dotado autor de la versión hispanoamericana del simbolismo que entre nosotros se llama modernismo a la mayor provocación escribió un poema en el que resumaban toda la riqueza fonética de nuestra lengua le piden que deje un recuerdo de su visita a la familia de baile sobre todo para recordar a Margarita y escribe la princesa primorosa se parece mucho a ti corta guillos corta rosas corta astros son así había vivido en las fuentes de la poesía francesa primero del prodigioso poeta romántico de versos de gran aliento de flexible métrica y tono épico Víctor Hugo luego dirigió su mirada a Bernan en el en el que el poema envuelto en una atmósfera enrarecida iba a establecer para siempre una simbología que sería su sustento la del artificio y el mito del poeta como héroe imaginado en Darío y sus versos cabía toda la aventura modernista tenía el prodigio de partir de la artesanía para alcanzar las cumbres del arte utilizó todos los metros e incorporó a la poesía un lésico novedoso para la época era como moza capaz de hacer todas las variaciones posibles sobre un texto lo comó la gloria su fallecimiento fue la hora negra para la poesía en todo el continente americano y fue su disfrutado con los honores que se le rinden a los hombres de estado como sabemos la sombra de su genio se extendió más allá de las fronteras de su patria ya en vida y más a partir de su muerte Nicaragua se llenó de imitadores todos versificaban como Darío todos imitaban a Darío todos querían ser como Darío la poesía tenía valor solo si contenía las sustancias estilísticas de Darío su figura representa uno de esos milagros inexprutables a los que no se les puede encontrar una explicación satisfactoria hijo de un país marginal con un sistema político injusto y una vida institucional inestable ese fue su medio y de él partió para alcanzar la gracia en el ámbito de la letra escrita nacido en un país donde las dictaduras parecían tan naturales como los árboles y capaces de las más grandes barbarias sin un medio cultural que lo estimulara se convirtió en el gran poeta el renovador de su época fue con lo culita vivió en un país central para la poesía extroamericana a fines del siglo XIX que realizó el viaje a la meca cultural de San Romónica París que estuvo en la capital del antiguo imperio donde obtuvo la consagración continental que recibió el elogio de la crítica España había espacio para los jóvenes poetas que reconocían en Darío una figura tutelar ineludible pero que se negaban a caminar haciendo que sus versos se ajustaran a sus huellas como las suelas de un calzado se podía realizar en Nicaragua una aventura innovadora como la que había realizado en su momento Rubén Darío que se podía esperar de un medio editorial con un medio sin editoriales ni revistas con alto analfabetismo y una vida social que olía a sacristía y conservadurismo tan fuerte era ese ambiente que no cabía en la cabeza de la mayor parte de los jóvenes entonces emprender ninguna rebelión de ningún tipo parecía que los jesuitas habían ganado la apuesta dame un niño y será mío para siempre había que salir de Nicaragua para respirar otros aires culturales estéticos había que salir del país para conocer en todas sus dimensiones la novedad del arte del nuevo siglo emprender la aventura vanguardista era posible sin importar el lugar de origen pero no se esperaba que el pequeño país diera una playa de poetas que estuvieran a la altura de las circunstancias continentales repetirían las hazañas de Darío aunque no tendrían la suerte de que sus libros circularan como lo hicieron los de su hermano mayor no alcanzarían la difusión que se merecían a pesar de la innovación de su propuesta pero siempre han estado presentes para los devotos lectores de la poesía y nadie les niega el reconocimiento a su excelente obra que se cuente entre lo mejor que se ha escrito en Latinoamérica la revolución estética la inició Salomón de la selva y la culminó Ernesto Cardenal como a Darío en su época este último volvió a poner a Nicaragua en el mapa de nuestra poesía y gozó o goza de la suerte de la difusión continental le tocaron mejores tiempos que a sus colegas que aparecieron en el mundo editorial después de Salomón de la selva se pregunta uno por qué ese conjunto de poetas nicaragüenses que tanto ha representado en el conjunto de la vanguardia latinoamericana no gozan todavía del privilegio de figurar en los catálogos de las editoriales españolas mexicanas o argentinas para mencionar a los centros editoriales más importantes de la lengua española para reparar esa falta al menos en el medio mexicano la universidad autónoma metropolitana ha publicado una antología del conjunto de poetas nicaragüenses que contribuyeron a cementar la poesía de un nuevo siglo debemos esa emérita labor a un estudioso de origen nicaragüense y hoy mexicano y por ello compatriotan nuestros por voluntad misma Moisés Serías Fuentes su trabajo es impecable a su selección de poemas antecede muy bien documentado el prólogo escrito con una prosa elegante y que contiene unos datos suficientes para informarnos sobre el contexto cultural y nacional en el que los poetas de la vanguardia nicaragüense nacidos todos en los inicios de nuestro siglo XX elaboraron su obra el dato es puntual la apreciación del salto no quiero dejar de mencionar las siguientes observaciones para medir la importancia y trascendencia de los margaristas nicaragüenses su gran influencia su punto de partida fue gran parte de la poesía norteamericana que incorporaba a su léxico el habla coloquial y la mención directa de las cosas en norteamérica el imagismo era el procedimiento dominante para escribir la nueva poesía la poesía tenía que ser objeto nuevo debía tener la objetividad de la observación casi sin interferencias metafóricas en la mayoría de los casos hacer que al nombrar las cosas antiguas estas parecidas nuevas make it new decía Pablo entre nosotros y en México solo Salvador no se atrevía a hacer lo que para los nicaragüenses ya era la substancia de sus brúsquedas el poema sin culturalismos ni producturas metafóricas recordemos un verso de no los nopales nos sacan la lengua solo en Brasil se estaba llevando una renovación en la poesía de iguales largadura en los mismos años que en Nicaragua es verdad que en México en la misma época los estudiantistas hicieron sonar los clarines de la vanguardia pero no tuvieron a pesar de su importancia la fuerza lírica de los poetas nicaragüenses Luis Cabrales José Coronel Bottecho Manolo Cuadra Pablo Antonio Cuadra Joaquín Pasos y Alberto Ordoñez Arguelles estos cinco poetas cuya juventud transcurrió en la tercera década del siglo XX formaron el corazón de la vanguardia de su país vanguardia término militar que significa avanzar la primera guerra mundial la gran guerra como la nombraron sus abuelos había significado el verdadero comienzo de una nociva todo mi orden fue liquidado y unidad de la poesía también en los años 20 Vallejo y Elio Banff y Elvidobro para mencionar solo algunos nombres fueron sus protagonistas había que matar al padre para afirmar una identidad ya habíamos mencionado que la presencia aplastaba cualquier vocación para la poesía su presencia aplastaba cualquier vocación para la poesía su sombra oscurecía cualquier tentativa en la escritura poética la tarea de aniquilar al padre y al maestro fue llevada a cabo por José coronel Urtecho a escribir uno de Arruén Darío en son de burla digamos mejor en son de parodia al escribir el poema coronel Urtecho utilizaba al mismo tiempo la operación de construir una poesía intentando ser radical inscribiéndose en la tradición de lo nuevo José Serías Fuentes señala el año de 1925 como el inicio del movimiento nicaragüense de vanguardia pues fue el año que coronel publicó su poema el mano mayor de los poetas vanguardistas fue Luis Alberto Cabrales a él le siguió el orden cronológico coronel Urtecho ambos salieron de su país para recibir un tiempo el primero en Francia y el segundo en Estados Unidos los dos como los demás poetas vanguardistas provenían de familias apegadas al poder autoritario y a los ordenamientos de la religión católica los poetas de esta generación vivían sometidos a la tensión que producía su conservadurismo en oposición a una búsqueda que desembocara en una revolución estética estaba antes de su juventud ya inscritos en esa paradoja del revolucionario en el ámbito artístico y el reaccionario en asuntos políticos tal vez de ello derivaron su fuerza insólita Luis Alberto Cabrales como se mencionó se había educado en Francia y había asistido a la difusión de la obra de los nuevos poetas Apollinaire y Cendral por ejemplo Elías abre su antología ella con la inclusión de un poema de Cabrales cuya motivación para hablar de su país es una locomotora el tema de un poema de Darío es su discípulo Juan Ramón Jiménez su epígono en la etapa de la juventud quien escribía con curso fuerte yo era tímido como un niño y ella naturalmente fue para mi corazón hecho de mi niño de los días de San Romero a referencia a Juan Ramón Darío dice te sientes con la sangre de la celeste raza que vida con los números pitagóricos crea y como el fuerte lacre salenó al león de Demea y a los sanguentes tigres de madre Daría Casa Darío se fue hasta Grecia Cabrales está en su país no para darnos la versión nicaragüense del garrito de Taquepaque sino para describir con una mirada diferente su país con versos en los que no está ausente una fila de ironía y que va tomando de la mano de un personaje de la modernidad se siente en el poema el eco del modernismo pero en Cabrales este movimiento se nota que ha sido para él la escuela de disciplina y afirmación de su oído dice Cabrales bajando en su poema sobre la locomotora bajando cuestas subiendo cuestas contempla su paso las vacas tranquilas que pasan brindan con sus crías y de ternura enroquecen más y más sus pupilas lee el lector y se dilata las pupilas alguien habría pensado en este cuadro en este cuadro bucólico que las vacas miran con ternura el milagro tecnológico y que lo que destaca de ellos es el efecto del enroquecimiento sobre sus pupilas el poema parece ver sin escrito el día de hoy tal es su fuerza expresiva y se incorpora bien a la sensibilidad de nuestro postmoderno siglo y antepasado siglo XX lo mismo sucede con los poemas de todos los poetas incluidos y cumplidos en la antología que nos ocupa por el techo es más radical es el parricida sin el voz pasó su juventud en unos años en Estados Unidos en aquellos años en que poetas como Elliot Pound William Sando Stevens estaban construyendo el espíritu moderno en la sociedad norteamericana recopió lo más esencial de sus procedimientos y aplicó la elección de nombrar directamente las cosas con base en estos elementos que procedió a liquidar la estética de Darío a su boda la dotó de una narrativa que parte de fundir una idea de lo sublime con los objetos más prosaicos de nuestra vida cotidiana surge Darío que da motivo para reunión familiar para verlo como se eleva en el globo como el que le toca la historia no un cielo donde ha visto un coro de arcángeles sino algo más prosaico dice dice coronel en nuestra casa nos reuníamos para ver partir en globo y tú partías en una gallera después descubrimos que la luna era una bicicleta y regresabas a la gran fiesta de la apertura de tu maleta me detengo aquí contra mi voluntad pues sé que hay mucho que decir de los vanguardistas de carabueces mucho que usar Pablo Antonio Cuadra es un verdadero surtidor de imágenes y Joaquín Pasos nos dejó poemas que se leen como si uno abriera una caja de maravillas tal vez su efectividad y asomo que nos causan sus imágenes hay un aire de familia y no podía ser de otra forma en los poemas que empezaron a escribirse en los primeros años de nuestro siglo y que se escribían a contracorriente de su tradición había que afirmar una presencia y una identidad los versos de la primera estrofa del poema de Pasos me recuerdan los versos del gran poeta surrealista checo Vítelas Nesma dice Pasos a pesar del viento cosigioso y del sol estéril a pesar de los luceros y de las nubes a pesar de los leteros checos y las heridas de Tomas a pesar de la federación de luces de las ventanas de aguas minerales de los dioscos fotográficos a pesar de ti no sabemos aún qué vía es esta en dónde estamos tal vez no sabemos aún dónde estamos pero sí qué leemos dije hay mucho qué decir pero el lugar donde estamos nos ha sido prestado sólo por una hora les agradezco su presencia y me despido con estos reblones que se diría al terminar de leer la antología que preparó Moisés de Lías Fuentes este era un país hecho de volcanes y de ríos mares quizás en el sur pintado y lago sembrado de tiburones que guarda en sus entrañas un sismo un país trenzado de selvas tapizado de palabras y poetas a falta de diamantes un país donde la poesía caminó con pasos firmes y cuadra bien el verso del poeta inmenso un país donde la poesía anda entre coroneles y cardenales muchas gracias que nos ha comentado me agradezco felicito a nuestro granja Flores por su espléndido ensayo y dejo con ustedes Anaís Abreu que nos hará favor de cercar directamente Bueno, primero que nada fue difícil para mí hacer una selección, terminé por escoger algunos, no porque fueran los mejores, sino porque tenía que escoger algunos, realmente creo que como antología tiene una virtud, sobre todo como antología de varios poetas, y es que está muy pareja la calidad, creo que por lo general cuando leemos una antología de varios poetas se siente muy disparejo, hay unos que nos parecen muy buenos, otros que no tanto, y aquí siento algo muy parejo, estoy acostumbrada a leer siempre primero el libro y después el prólogo, porque hay prólogos que arruinan el libro, definitivamente este no fue el caso. Me sorprendió mucho el asunto del conservadurismo en cuanto a que sentí todo el tiempo cuando había leído el libro una libertad creativa, y eso me sorprendió. Bueno, voy a leer en orden, primero a Luis Alberto Cabrales. Canto a los sombríos ancestros, tambor olvidado de la tril, lejano bate mi corazón nocturno, mi sangre huele a selva del África, sombría noche de luciérnagas, sombría sangre tachonada de estrellas, y hoy quiero cántaros, antepasados de la tierra tenebrosa, que os lanzasteis con ímpetus de púgiles sobre los claros vientres, tibios, mediterráneos. Mi boca, salada de rachas atlánticas, mi boca, saturada de relente caribe, mi boca, llena de tierra ancestral y ardiente, en vuestra boca antigua, vuestra boca en silencio, clamando libre sobre la rosa de los vientos. Mi canto es vuestro canto dormido en los milenios, mi grito es vuestro grito amordazado en tinieblas, ríspido surge de la esclavitud eterna, impetuoso y ágil como vosotros, ancestros. Mi carne de aceituna y achiote, mi carne, pasta de luna y de pimienta, es vuestra carne antigua, gloriosa, en éxtasis, lavada, después del chapuzón marino en las celestes aguas mediterráneas. Desde la colina de los dioses, mi canto, violador y violento, por sobre las estatuas perfectas, hacia vosotros va, silenciosos y sombríos ancestros, alto, violento canto, cantorcha retorcida por tenebrosos vientos. José Coronel Bustecho La cazadora Mi señora, tan luego se levanta, va a cazar un venado matutino, sin miedo a los colmillos del saíno, ni al mortal topetazo de la danda. Entra con ojo atento y firme planta, en la espesura donde no hay camino, y de los matorrales, repentino, salta un venado que su paso espanta. Ella rápido apresta su escopeta, veloz le apunta, le dispara y mata, y después el marido que es poeta, cuando regresa la mujer que adora, en un soneto clásico relata la bella hazaña de la cazadora. ¿De mano no cuadra? Perfil Yo soy triste como un policía de esos que florecen en las esquinas, con un frío glacial en el estómago y una gran nostalgia en las pupilas. Pero yo olvidé la clava y me puse el alma en la mano. A mis pobres nervios enfermaron tantas babosadas municipales, calles inexpresivas expresivas como películas americanas. Los perruqueros no tienen alma, proclama mi barba sucia. Yo soy triste como un policía de esos que florecen en las esquinas, con un frío glacial en el estómago y una gran nostalgia en las pupilas. Pero yo olvidé el silbato y me puse el alma en los labios. De Pablo Antonio Cuadra, Manoscrito en una botella. Yo había mirado los cocoteros y los tamarindos y los mangos, las velas blancas secándose al sol, el humo del desayuno sobre el cielo del amanecer y los peces saltando en la atarraya y una muchacha vestida de rojo que bajaba a la playa y subía con el cántaro y pasaba detrás de la arboleda y aparecía y desaparecía. Y durante mucho tiempo yo no podía navegar sin esa imagen de la muchacha vestida de rojo y los cocoteros y los tamarindos y los mangos. Me parecía que solo existían porque ella existía y las velas blancas solo eran blancas cuando ella se reclinaba con su vestido rojo y el humo era celeste y felices los peces y los reflejos de los peces. Y durante mucho tiempo quise escribir un poema sobre esa muchacha vestida de rojo y no encontraba el modo de describir aquella extraña cosa que me fascinaba y cuando se lo contaba mis amigos se reían pero cuando navegaba y volvía siempre pasaba por la isla de la muchacha del vestido rojo hasta que un día entré en la bahía de su isla y eché el ancla y salté a tierra y ahora escribo estas líneas y las lanzo a las olas en una botella porque esta es mi historia porque estoy mirando los cocoteros y los tamarindos y los mangos las velas blancas secándose al sol y el humo del desayuno sobre el cielo y pasa el tiempo y esperamos y esperamos y unimos y no llega con las mazorcas la muchacha del vestido rojo de Joaquín Pasos A pesar del viento cosquilloso y del sol estéril, a pesar de los luceros y de las nubes, a pesar de los letreros checos y de las bebidas letonas, a pesar de la generación de cruces, de las ventas de aguas minerales, de los kioscos fotográficos, a pesar de ti, no sabemos aún qué belleza es esta en donde estamos. A las cinco de la mañana un músico coloco toca una flauta ubra y todos saltamos de las camas en el segundo piso de este hotel sin nombre para arrojar desde la ventana el dinero sobrante de la noche, para ver desde la ventana la sombra sobrante de la noche luego reímos porque no entendemos los discursos municipales, porque nos retratamos en rugillas en el mercado porque descubrimos en una taberna rusa a una pulga española a la cual adoptamos y le ponemos el nombre de Danishka López yo soy especialmente feliz a las 3.32 pm, nada tengo que envidiar a los primeros nicaragüenses que cruzaron a nado el canal de la mancha, recorriendo contigo las calles de este pueblo que ignoro de esta pequeña ciudad desconocida, llena de luceros y de nubes, llena de letreros checos y de bebidas letonas llena de luces, de aguas minerales, de kioscos fotográficos, llena de ti y por último, de Alberto Ordóñez Arcuello cantar de la yegua luna que yegua para correr, que luna para alumbrar, plata comienza a llover por donde se ve pasar cuando se asoma a las cumbres que alza y copete carajo que relinchos, que relumbres en los potreros de abajo saltas de pronto la tranca, zanca del horizonte ay, que yegua tan blanca, la luna que sale al monte a solo verla venir, está la noche temblando pasa veloz, y al partir, va a las sombras asustando que la cojan, que la cojan, los vientos de los cuatreros si las estrellas se mojan cuando pasan los esteros mas ella se echa a la mar, y nadie, nadie la agarra hasta que viene a parar al hueco de multarra de verdad, muchas gracias a ustedes muchas gracias a Moisés Arias Fuentes a Miguel Ángel Flores y a Anaís Sabreu por habernos traído, como decía, el canto de estos frutores nicaragüenses tan decepcionados echamos que mi libro esté a su alcance los jóvenes aprovechen que son estudiantes necesitan un descuento y llévense a la casa, gocen el libro creo que no, éste se arrepentirán de tenerlo y comentarlo y os esperamos en estas siguientes presentaciones en nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Coordinación General de Educación a ustedes las gracias les deseo la mejor de las tardes muy buenas, sobre todo disfruté la presencia del poeta Miguel Ángel Flores y de la poeta Anaís Sabreu que le dieron una dinámica bastante alegre a la presentación y le dieron un punto de vista muy distinto al mío ¿por qué leer El agua y la torre? porque es una forma de acercamiento a la literatura centroamericana que a veces no ha tenido tanto acceso aquí en México sin embargo, siempre ha sido muy buena curiosamente siempre ha sido muy buena el diálogo entre México y Centroamérica sin embargo, creo que no nos difundimos lo suficientemente bien unos a otros y ésta es una oportunidad para hacerlo tiene un campo de publicación muy diverso que abarca muchas disciplinas pero no es sólo eso sobre todo es la apertura a voces nuevas lo que llama mucho la atención en las publicaciones de la Autónoma Metropolitana